Del 5 al 10 de septiembre se llevará a cabo este año la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses de Pérez Celedón. Para este año están convocando a los diferentes grupos artísticos que deseen participar este año para que se inscriban. Ya entró en estado de adulto el proyecto. Decirles que solicitarles a todos los que han participado y todos aquellos que tienen interés de participar este año, que se inscriban. Tenemos una valla informativa al costado este del mercado municipal, donde tenemos los correos correspondientes para que se hagan las inscripciones correspondientes y el celular. La agrupación extiende la invitación a los diferentes centros educativos que cuenten con sus grupos de baile, a grupos independientes, música y demás. Y decirles que contamos con todos los grupos, escuelas, colegios, universidades, grupos independientes, artesanos, pintores, escritores, músicos, que han sido parte de esta gran realidad, un proyecto del cantón único de los 83 cantones, 81 cantones del país, que nos hace grandes. Y yo creo que la historia ha sido evidente de cómo hemos ido creciendo en esta proyección cultural de lo que es la Semana Cívica de Rescate de Valores Patrios. La Asociación de Inquilinos ya abrió el proceso de inscripción para quienes deseen participar y hacer sus presentaciones durante esa semana. Y estamos esperando nada más que los artistas, las instituciones que han participado, escuelas, colegios, universidades, se inscriban. Y para eso es nuestro llamado, para lograr hacer una logística de participación, asignándole el día y la hora que corresponde la participación de cada grupo. Al igual que todos los años, arrancarán con una eucaristía en el parqueo del mercado, que este año será presidida por el Obispo de Mérito, Monseñor Hugo Barrantes. Iniciamos con la Santa Misa, este año nos va a celebrar la Santa Misa Monseñor Hugo Barrantes, como siempre, iniciando con ese gran fervor cristiano de creyentes, diciéndole al Señor que estamos nuevamente, esperemos que Dios nos permita estar en esa fecha, pero la idea es esa, siempre que nos bendiga a los participantes y que la programación se realice conforme está programada, de una forma sana y convincente y muy productiva culturalmente. Este año se llevará a cabo la edición número 18 de esta semana.